YouTube seguimos reaccionando al Preparience 2024 turno de Finlandia, así es, Windom 95M, Neurals, vamos urgentemente que ellos tienen mucho show en sus presentaciones, así que vamos a verlo, o vivo. ¡Ay, no tiene el... no van a ser chispas! Y no, ¿no? Claro, pero... ¡A ver, vamos! Yo creo que censuraron un poco el logo de Windom, ¿no? Porque se veía... se veía un poco más. Ellos son muy extravagantes en las vestimentas. ¡Oy! ¡Oy! Yo creo que cuando ellos salieron, además, sus performances, ¿no? Salieron, vi que llamó mucho la atención, pero en vivo como que no sucede mucho, ¿no? Al menos eso es lo... como que no hay gran euforia con ellos. La canción está bastante bien, ¿eh? Es súper para arriba, con un tempo súper rápido. ¡No duuus! Amo el short, súper, súper corto. ¡No duuus! ¡No duuus! ¡No duuus! ¡No duuus! ¡Vamos! ¡No duuus! ¡No duuus! ¡No duuus! ¡No duuus! ¡Ah,yy, tú en serio... ¡Ah, está! ¡Ai, está! ¡Ah, está! Amo los bailes. Súper contemporáneo Ellos... Ellos son súper show women O a show men ¿No? Básica Hacen mucho show, mucho show Me agrada, me agrada mucho que hagan Súper show porque a mí me gusta ver el show Pero los leo Los leo Los leo urgentemente a ver qué opinan sobre ello Yo voy a seguir reaccionando al Preparious 2024 Para ir viendo la calidad de voz En vivo, qué sé yo Así que Vamos viendo, vamos viendo Lo voy a estar leyendo Qué opinan de este De esta presentación Los leo, adiós